Tenemos información de último minuto, información de último momento. Vea usted una niña de 13 años quien salió al patio de su casa, iba directamente al baño cuando fue mordida por una serpiente. Esta es la información que se está generando desde Retaluleu. Las imágenes ya las tenemos en pantalla. Esta niña de 13 años, esta menor, fue la víctima. Decidió ir al baño, el cual quedaba en la parte de afuera de su casa, en el patio de su vivienda ubicada en la lotificación Fraternidad del municipio de San Felipe Retaluleu, sufrió una mordedura de serpiente de especie desconocida. Precisamente ese es el punto que llama bastante la atención para las personas, para saber exactamente cómo actuar con los profesionales de la medicina. Esto alertó a los familiares quienes dieron aviso a los bomberos municipales, quienes la trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Retaluleu, en estado sumamente delicado. Los familiares y vecinos buscaron el reptil, el cual se dio a la fuga entre la maleza. No se sabe exactamente qué tipo de serpiente la mordió. El equipo de Telediario logró hace algunos instantes hablar con el padre de esta menor, de esta niña. Esto es lo que nos ha dicho. Fíjese que a mi hija, digamos, este cabano, salir de la iglesia, el impacto de ahí de San Felipe, y al llegar en la casa, mi hija le dio, digamos, este deseo de ir al baño, ¿verdad? Y ella al sentarse ahí en ese nido doro ciego, fue cuando la culebra le mordió lo que es en la pierna. ¿Qué pierna? En la pierna derecha, ¿sí? Y viera que el señor, pues, este, dijo en una profecía que ella traía un privilegio, ¿verdad? Grande, que es su sierva. Y yo por qué pienso, creo que nada le va a pasar. ¿Qué hicieron ustedes en eso? Lo que hicimos en ese momento es clamar al señor, decirle al señor que lo guardara y que lo protegiera. Y ella estuvo en todo ese momento como 25 o media hora calculadamente. Ella quedó así inconscientemente. ¿Ustedes buscaron a Cepina? Lo buscamos, pero no lo encontramos. ¿Se fue o nadie? Se fue y ya no lo vimos. Entonces, digamos, ahorita todavía están los familiares buscando con lámparas, pues, ¿verdad? Digamos, con botas para ver si lo localizan, ¿verdad? Para ver qué clase, ¿verdad? Entonces, en el nombre... Hay bastante maleza ahí donde ustedes... Fíjese que hay, digamos, es un pedazo. Digamos, la vecina es doña Ángela. Ajá. Entonces, ahorita ellos pidieron permiso, lo están buscando ahí. ¿Dónde viven ustedes? En Colonia Fraternidad, adelantito del hospital de Hilario Galindo. Ajá. Estas son las declaraciones del padre La Niña, de la menor de 13 años de edad, pues, quien fue mordida por una serpiente desconocida, totalmente la especie. Llama bastante la atención el relato que da a conocer el padre. Ella iba al baño cuando fue mordida en la pierna. Ella se desmaya y luego, pues, llaman a los bomberos unos 30 minutos. Según mencionaba, permanecía inconsciente la niña cuando, por medio de la fe y la oración, lograron que ella, pues, regresara en sí. Luego, trasladada directamente a un centro hospitalario. Fue llevada por los bomberos municipales. De hecho, el equipo de Telediario también logró hablar con los bomberos, con los rescatistas. Esto fue lo que nos dijeron. Fuimos alertados sobre una menor que fue mordida por una serpiente. Esto ubicado en la tercera calle de La Fraternidad del mismo municipio. La paciente fue identificada como Annalie Hernández y Fuente, de 13 años de edad. Ella fue trasladada al hospital de Retaluleo en una condición estable. ¿Qué dicen los familiares? ¿Cómo ocurrió esta mordedura? Según versiones de los familiares, la menor se dirigía a un sanitario. Cuando, dentro del sanitario, fue donde la serpiente fue que la mordió. ¿Ellos dijeron que mataron al reptil o se fue? Lo que indicaron fue que la mordió y rápidamente fue que se fue a un área buscosa. Fue donde ellos desconocen qué clase de reptiles. ¿El estado es consciente? Es consciente, la paciente entró con signos vitales estables. ¿Recomendaciones para las personas que sean mordidas por serpientes? ¿Qué es lo que deben de hacer? Lo primero sería reconocer al reptil, atraparlo bien, para poderlo traer acá y que un doctor encuentre el medicamento o el antídoto rápido para poder efectuar esto. ¿Podría repetir el nombre de la paciente? La Annalí Hernández y Fuentes, de 13 años de edad. Estas han sido las declaraciones del bombero municipal y nos explicaba lo que sucedió. Por supuesto, Telediario estará dándole el seguimiento a esta historia.